Luego de que dos de los tres jueces del Tribunal de Juicio Oral en lo penal de Coyhaique decidieran absolver a los imputados de robo a la tienda Casa Alicia, ubicada en la esquina de Condel con Moraleda, hecho ocurrido el 11 de noviembre del año 2012, nuevos magistrados integrantes y en un segundo juicio oral dictaron veredicto condenatorio en contra de los tres imputados. De esta forma, el próximo lunes a las 3 de la tarde se efectuará la audiencia de lectura de sentencia en el Tribunal de Juicio Oral, donde se conocerá la cantidad de tiempo de la pena aplicada por los jueces a los imputados Víctor Manuel Aroca Márquez, de 24 años, Erwin Antonio Flores Gallardo, de 25, y Nicolás Ignacio Medina Martínez, de 19 años. Los detalles de esta reconsideración y nueva interpretación de los hechos fueron dados a conocer por el fiscal que estuvo a cargo de este caso, Luis González Aracena. Luego de la investigación del robo que afectó a Casa Alicia, se terminó la participación de al menos tres personas, las cuales fueron sometidas a medidas cautelares de prisión preventiva y luego del primer juicio fueron declarados absueltos en voto de mayoría por parte del Tribunal Oral, decisión que la Ilustrísima Corte de Avelaciones revocó y ordenó anular ese juicio y realizar un nuevo juicio oral, el cual se acaba de terminar logrando la convicción de tres nuevos jueces con la condena de los tres imputados, dos de ellos sometidos inmediatamente a la medida cautelar de prisión preventiva, con lo cual se ratifica lo que fue la convicción de la Fiscalía, básicamente de participación de estos tres imputados y la aclaración de dicho robo. De acuerdo a la acusación efectuada en el juicio oral por el fiscal adjunto, el día 11 de noviembre de 2012, aproximadamente a las 22 horas con 40 minutos, dos de los imputados y un tercer sujeto ingresaron al mencionado local de Casa Alicia, para lo cual saltaron un muro exterior que da acceso a las puertas posteriores del inmueble. Allí realizaron un forado en la puerta de metal del recinto y luego de ingresar sustrajeron ropa deportiva, zapatos outdoor, zapatillas, lentes, chaquetas y una caja que contenía dinero y gift card, especies avaluadas todo en cerca de 4.600.000 pesos. De acuerdo a la investigación, luego de acopiar e introducir las especies en distintos bolsos, procedieron a llamar a otro de los involucrados, quien concurrió en su vehículo para luego retirarse con los productos.